Buenos días, chef. ¿Qué haces con ese uniforme? Cris, no le contó nada. Cristobal, ya te vi. ¡Ven acá! Aquí más de uno está frito. ¿Qué cosa? ¿Por qué dices eso? ¡Mira, Joel! ¡Es un asaltante de bancos, hijo! Es que caras vemos. Antecedentes no sabemos. ¿Por qué esas caras han visto un muerto? ¡Al fondo hay sitio! Hoy a las 8 y 40 de la noche en América. ¡Esperen!